Una selección de 74 obras de Michelangelo Buonarroti y Leonardo da Vinci, como otros artistas de renaissance contemporáneos, se presentarán en el show Friday en la ciudad de México para que la audiencia pueda experimentar personalmente la influencia de los maestros no paralelos en el desarrollo de la arte occidental. No es una exposición que de modo normal pudiera observarse ni aquí, ni en propios espacios europeos o en otras latitudes. El Palacio de la Ciencia de la Ciencia se busca presentar los pasos creativos de Michelangelo y da Vinci a través de la variedad de obras, incluyendo pinturas, dibujos, modelos, libros y esculturas. Será una oportunidad enorme para que nos adentremos a un periodo fantástico y fascinante como fue el Renacimiento. El Palacio de la Ciencia de la Ciencia ofrece dos salas para la exhibición, que incluirán elementos interactivos y didácticos para dar a los visitantes la experiencia completa. El David Apolo, otra escultura fantástica que realiza en los años 30, Miguel Ángel del siglo XVI, que se encuentra actualmente en el Museo Bargelo. Estamos muy contentos. Simplemente esa escultura, en 1949, cuando viaja por primera vez a América, a Estados Unidos, tuvo más de 800,000 visitantes. Nada más esa escultura. La exhibición va a durar tres meses en Mexico City.